Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, transiste en las tinieblas Cristo exaltado está You are mighty, never-ending You are holy, you are powerful King of all kings, incomparable You are wonderful, you are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness to defeat, it's Jesus we live to love Increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, eres increíble Venciste en las tinieblas Cristo eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas Cristo exaltado estás Oh, mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Gracias por ver el video.